Un tema compuesto por mi amigo Tony Carmona, que está aquí presente. Se llama Coplas de mi tierra, lo va a cantar Magarena Soto, de aquí de Torremolinos. Y el segundo tema, este ya sí puntuable, Romance de Zamarrilla, del gran... No, como que no. Ay, verdad, tres veces loca. Tres veces loca. Siempre. Loca me tiene ella a mí porque ella me teme. La hice cantar en alemán y desde entonces no me lo perdonan. Bueno, Tres veces locas es un tema precioso que compusieron León y Solano, que estrenó e hizo toda una creación, la gran Maricé, y que hay hasta una versión masculina, bambino también, hizo una versión, en este caso se llamaba Tres veces loco. Estos son los dos temas que va a interpretar en esta primera ronda y le pido un fuerte aplauso para ella ya, Magarena Soto. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!